La pregunta no puede llegar Arriba Chircayos Arriba Guaypaguerra Tengo mi corazón, no puedo olvidarte Tengo mi corazón, tengo mi corazón No puedo olvidarte Tengo mi corazón, tengo mi corazón No puedo olvidarte ¿Cómo se me está? ¿Cómo se me está? Para olvidarte Chircayos ¿Cómo se me está? ¿Cómo se me está? Para olvidarte Chircayos Tengo mi corazón, tengo mi corazón No puedo olvidarte Tengo mi corazón, tengo mi corazón No puedo olvidarte Tengo mi corazón, tengo mi corazón No puedo olvidarte Tengo mi corazón, tengo mi corazón No puedo olvidarte Tengo mi corazón, tengo mi corazón Tengo mi corazón, tengo mi corazón No puedo olvidarte Tengo mi corazón Si te quiere No podemos olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!